La Pisa y Patent Co. Expertos en prevención. Disgard S. Aditivo de origen natural para la alimentación de porcinos. La desintería porcina e ileitis son dos de las enfermedades bacterianas económicamente más importantes en la producción porcina. Medidas inadecuadas de bioseguridad y el estrés juegan un papel determinante en el desarrollo de estas enfermedades. La usonia es una bacteria que invade principalmente las células epiteliales de criptas y leales conducentes a superplasia y proliferación, engrosamiento de la mucosa intestinal, reducción de la superficie de absorción de nutrientes y, consecuentemente, baja eficiencia del alimento. Braspira, una parte de la microbiótica en el intestino grueso del cerdo, es una bacteria que causa una enfermedad de reica mucohemorrágica grave en cerdos desde el destete hasta la finalización. Patent Co., en alianza con la PISA, han encontrado la respuesta a estas enfermedades bacterianas en los aditivos fitogénicos Disgard S. Es una solución única para la mejora de la salud intestinal del cerdo. ¿Cómo lo hacemos? Disgard S. es una mezcla de aceites esenciales, extractos vegetales y otros ingredientes. La presencia de la usonia en heces de lechón detectados disminuye significativamente después de dos semanas con consumo de Disgard S, así como la expresión de su antígeno y leño. Incorporando Disgard S. a la dieta de sus cerdos, tendrá la oportunidad de aportar beneficios con una eficaz reducción de los síntomas de desintería porcina e ileitis, una excelente mejora en el rendimiento reproductivo en sus cerdos y una fiable protección de la salud intestinal del cerdo y su producción sostenible y rentable. Escoja criar sus cerdos con seguridad. Escoja Disgard S. Disgard S. Disgard S. Disgard S. Disgard S. Adiós. Adiós. ¡Gracias!